Hola, 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 hola Buenas, señoras, ¿qué te lo encontráis? Pero me encontráis estúpidamente bien Yo me encuentro maravillosamente bien Yo me lo compraría, sí, efectivamente Él se lo compraría Es muy fácil Desinformar, es muy fácil Manipular, es muy fácil Mentir Yo he hablado que a medida Que nos acercásemos hacia el nuevo año Fiscal, empieza El nuevo, el 1 de abril Y va a haber muchos despidos Y va a haber muchos movimientos en diversas compañías había ciertas compañías que estaban muy bien como era Capcom, Nintendo, Sega y en estos últimos días han empezado a salir noticias muy manipuladas, muy extrañas acerca tanto de Sega como de Nintendo lo de Nintendo es muy llamativo muy 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 llamativo, porque Sony está despidiendo Playstation está despidiendo a muchísima gente desde hace ya mucho tiempo y está cerrando cerrando, cerrar estudio de desarrollo entero no va a haber más nada, cerrar finito, se terminó bien, vosotros que interpretáis de este titular Nintendo se prepara para Nintendo Switch 2 reestructurando su división estadounidense habría despedido a 120 personas la reestructuración se basa en 120 despidos bueno hay que decir que 120 despidos ya de por sí en Nintendo sería la nada más absoluta la nada, vale pero 120 despedidos sí de acuerdo estas son las típicas noticias que te salen en el móvil cuando estás aburrido y estás ahí pasando con el dedico ahí voy a ver que noticias y al poder salirte 500.000 noticias de políticos y de mierda así te salen esta chorrada estructurados y división estadounidense habría despedido a 120 personas y tú sacas la conclusión que Nintendo mala ¿cómo pueden tener tanta caradura? que van a sacar una nueva videoconsola y encima despiden a gente menudo jeta así de buena va a salir la videoconsola no sé es una cosa así Nintendo América confirma despidos en su división de testeo aunque también ha creado puestos de empleados a tiempo completo ¿os explico cuál es la noticia? no hay noticia en el equipo efectivamente de testeo los testers de toda la vida los que prueban los videojuegos es que se le ha terminado el contrato bien a ver a ver una explicación para todo esto soviets de familia bien pejita que nunca han trabajado en su puñetera vida que tienen algún familiar evidentemente enchufado que no ha dado un palo al agua en su vida no lo han dado jamás pero que tienen un iPhone tienen un iPhone y siempre dicen que el único libro que se han leído es uno de Marx bien os lo voy a explicar cuando 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 se determina el contrato y no lo extienden eso no te han despedido no no funciona así lo siento tengo que decirlo porque la vida no funciona así cuando una empresa te contrata y tú has terminado el trabajo para el que se te ha contratado caput se terminó todo a no ser de que reestructuren el contrato que te hicieron diciéndote bueno pues ahora vas a hacer este otro trabajo o directamente te hagan un contrato nuevo tú te vas pero no es que te vaya a la calle ni que nadie te eche ni que te despiden ni nada no simplemente tu trabajo ha concluido gracias buenos días adiós te hemos contratado para hacer esta casa tú has terminado de hacer la casa se terminó el contrato ya está el contrato era terminar la casa el contrato no es que trabajes para nosotros permanentemente haciendo casas no no tu trabajo es hacer esa casa puede ser el trabajo de estos 120 personas que según este titular y este artículo han sido despedidas ¿qué ocurre? que prácticamente la mayoría de los piperos de Vandal y de los piperos del mundo no se leen las noticias no tienen ni idea de cómo va un contrato no han trabajado en su puñetera vida simplemente leen el titular y dicen ay que mala que nintendo si es que son muy malos si es que son muy malos la típica manipulación que siempre ha existido en contra de sega en contra de xbox en contra de nintendo la típica la típica no se lo leen y luego te encuentras pues bueno a los mamelucos de siempre leen los comentarios y claro la gente está alucinando que los únicos a los que le culen la noticia sean los que son da una imagen muy clara del nivel que puede esperarse en cada casa hostia esta noticia está sacando la mayor chuma del foro vaya cantidad de descerebrados están pasando por aquí tela titular sacado directamente del vertedero es una cosa dice si se hace un contrato para una reforma en un bloque de edificios una vez finalizada esa reforma esos trabajadores salen de allí no se que misterio tiene esto el testeo habrá finalizado vandal desinformando a su audiencia vaya nivelazo hay que ver la cantidad de usuarios que solo leen palabras sueltas y con eso ya crean su propia película normal que haya tantas discusiones absurdas por aquí incluso cuando todos dicen lo mismo pero con diferentes palabras se tiran a matar por cierto la gente despedida se ha quedado sin trabajo o sigue trabajando en otra empresa no, no, no es que no no hay gente despedida es que no hay gente despedida son 120 que se le ha terminado el contrato y que ya no lo necesitan para otro trabajo y hay otro que si lo han necesitado y que le han ampliado el contrato punto terminado es que no hay más pero tienen que meter a Nintendo en el mismo saco de los despidos de las demás empresas para que ya salga el nombre de Nintendo por ahí Nintendo está perfectamente saneada Nintendo no ha despedido a nadie Nintendo no ha hecho absolutamente nada Sony sí Sony se ha hinchado Sony ha despedido en los últimos tres años habrá despedido al 15% de su plantilla Playstation al 15% de su plantilla y ha cerrado muchos estudios de desarrollo el principal el más importante lo que era Sony que es Japan Studios Japan Studios pero es que ha cerrado muchísimas más es que es una máquina de cerrar empresas entre otros la de London la de London era la de Cambridge creo que las dos ya están cerradas la más actual vamos una cantidad de despidos pero no no bueno Nintendo ha sido otro ha sido otro claro te viene aquí al principio la noticia puff una de las pocas que quedaban sin hacer despidos y ya ha caído esta es pipero por ahora me suena que se libran Square y Cap coño Square que Square se libra hijo mío pero si despidieron directamente al CEO al director de Square estos no se enteran son piperos el nivel de la prensa actual es catastrófico para los que pretenden informarse de verdad sin tener que ir criando mentiras y medias verdades a medida que leen en este caso técnicamente no son despidos porque sale siempre esa imagen fake que es horroroso hijos míos 120 despidos de una compañera que ha venido de Nintendo a una ridiculez y aquí dice un pipero porque siento que lo de Embrace resulta ser una taparera para lavar de dinero como es posible que no tengan ni 5 años desde que supuestamente se dividieron el pastel bla 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 al carrer estos yankees estos gordos que no hacen nada al carrer son gente rarilla esto Nintendo tú también con despidos dice este pipero yo esto yo de verdad pero esta gente no se informa de absolutamente nada entonces conclusiones que saco hoy es más fácil que nunca engañar a la gente esta máquina esta maquinita es una máquina infernal te mete en el mundo que ellos quieren y te hacen pensar lo que ellos quieren que piensen te manipulan un par de noticias y ya te han metido en el bolsillo porque la gente es que macho es de una pereza que son más vagos tío macho de verdad no os dais cuenta de que es lo que es mentira y que es lo que es verdad o sea sois carne de cañón no no a mi me tienen que decir las cosas porque si no no me doy cuenta bueno pues entonces hijo mío eres tonto pero encima eres un tonto que no intenta ser un poquito más listo es que es muy fácil manipularte si yo lo manipularía fijo de un Playstation Portal yo me la confiaría que lo siento si yo me lo compraría es un chiste vale yo me lo compraría pero es que un muchacho como el Nate yo me lo compraría que tiene un canal que está muy de moda sobre tecnología sobre ordenadores sobre lo que sea y que se dirija a su público en confianza y que diga que Playstation Portal yo me lo compraría es que hemos llegado a un nivel muy malo pero muy malo muy malo el peor producto de la historia de Playstation Playstation Portal yo me lo compraría hombre podemos hacer chistes el caso es grave lo que viene siendo muchos casos graves vienen siendo pero yo me lo cumpliría fija que lo que yo como te va a comprar eso entonces es muy fácil manipular a la gente decirles que algo es bueno que algo es malo Nintendo caca Nintendo caca me puedo dar el lujazo me puedo dar el lujazo y empezar a hablar de Vox no voy a hablar de Vox pero también en el móvil te pone aquí en la noticia Vox es de ultraderecha 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 y el imbécil pues piensa ultraderecha ultra malo serán ultraderecha es igual son gilipollas son borregos y aquí igual Nintendo reestructurando su división estadounidense son testers que van a reestructurar su división estadounidense de que coño estaba hablando habría despedido a 120 personas habría habría podría habría no no ha despedido a nadie no ha despedido a nadie cuando ya intenta engañar con cosas tan es que es triste este se llama Manu Delgado Manu Delgado para que sepáis quien es redactor de Vandal este muchacho escribe parrafadas biblias en el foro de Playstation y jamás ha escribido en el foro de ha escrito coño ha escribido se me está pegando se me está pegando que de tanto la era Vandal vosotros entenderlo tanto que ha escrito no ha escribido tanto que ha escrito y tanto que ha estado escribiendo en en Vandal en el foro de equipo en el foro ha sido pronunciar su nombre y ya me ha caído así como una especie de maldición este muchacho es pipero 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 pero al igual que franjematas igual que toda esta gente pipero 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 siempre escribiendo en el foro de Playstation en los otros foros nada y te ponen esta noticia y dices tío tío en una web si tanto te gusta Sony habla sobre ello en una web estamos hablando de una página web pero encima que eres un pipero tú que tienes que hablar sobre Nintendo y sobre Xbox y encima siempre es para tirar mierda es que siempre es igual tío los piperos tienen esa obsesión malsana esos complejos tío si no tienes la capacidad de disfrutar de los videojuegos ya sea porque los de Sony son unos inútiles o porque a ti realmente no te gustan los videojuegos ¿por qué te tienes que meter con Nintendo y con Xbox? porque hacen feliz a sus usuarios y tú tienes esa envidia o esa rabia esos celos es decir ¡eh! ¿esto qué coño se han creído? que luego lo peor de todo es que fijaos aquí lo que pone no se sabe con certeza el número de personas que hay en cada grupo ni tampoco la cifra de los 120 despidos es oficial bueno esto está fatal escrito fatal escrito fatal escrito ni tampoco la cifra de los 120 despidos es oficial que horrible es horrible pero bueno creo que lo que quiere decir es que ni siquiera se sabe si los 120 despidos estos si realmente esa es la cifra ni siquiera se sabe lo que sí se ha confirmado un portavoz de Nintendo of America es que han llevado a cabo esa reestructuración estos cambios implicarán el fin de algunas asignaciones de contratistas así como la creación de un número significativo de nuevos puestos de empleados a tiempo completo leemos en Kotaku vale Kotaku que es la mayor basura asquerosa que existe para aquellos socios contratistas que nos dejaran decir que estamos tremendamente agradecidos por las importantes contribuciones que han hecho nuestro negocio bien atención Manu Delgado anda ven aquí muchachos y Kotaku y Kotaku los walkers estos porque todos sois walkers y yo ya os veo venir o sea que las nuevas generaciones hayan interpretado que ser de izquierda es ser walker es que hay que ser muy tonto es que hay que ser muy tonto no se supone que ser de izquierda era ser obrero era ser trabajador y siendo trabajador cuando las cosas te van vengan mal dadas que el estado te pueda ayudar en un momento dado eso es la izquierda eso es la izquierda ese proteccionismo de estado ante una determinada industria por eso el campo en andalucía la inmensa mayoría era gente de izquierdas porque ellos entendían que si no habían vendido lo suficientemente bien si no había sido la cosecha lo suficientemente buena va a venir papá estado y me va a dar una subvención para dejarme lo todo más o menos bien yo me estoy dejando aquí la espalda yo me estoy dejando lo todo eso se supone que era ser de izquierda hoy en día ser de izquierda le han enseñado a esta gente que es tener una banderita decir que una mujer no es mujer que un hombre no es hombre que ya nadie es nada que ya nadie es nada eso es ser de izquierda claro también es ser de izquierda decir que las minorías valen más que tú porque son minorías últimas noticias el hombre blanco en el mundo es la minoría la raza minoritaria en este mundo en este planeta tierra es el hombre blanco tenemos alguna clase de favor en alguna clase de orden mundial no verdad es que son una clase de mensajes absolutamente vacíos para una serie de bobos profundos que encima se dicen ser más de izquierdas que nadie y no son nada no sois nada no sois nada sois borregos muy fáciles de manipular por dios en esta noticia en concreto lo de nintendo no es solo que no hayan despedido a 120 personas sino que es que han contratado a tiempo completo a muchas por dios kotaku por dios mano delgado por dios vandal dejadlo ya tío dejadlo ya que no tenéis ni puta idea de la vida tío pero ni puta idea por dios las asignaciones de contratistas se le terminan el contrato y te lo cuentan como despido y luego pone aquí así como la creación de un número significativo de nuevos puestos de empleados a tiempo completo esto ya no son contratistas ni son contratos de algo concreto no a tiempo completo un número significativo de nuevos empleados en nintendo o sea va a ser que al final no es que no que no han despedido a 120 a 120 personas no 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 que es que han contratado a lo mejor a 500 o a 1000 personas a tiempo completo pues fíjate tú como se le da la vuelta a una noticia ¿eh? como se le da la vuelta a una noticia pues estos son los medios esta es la prensa que tenemos hoy en día tío esta es la prensa que tenemos hoy en día y te ponen este titular nintendo se prepara para su y 2 reestructurando su división estadounidense habría despedido a 120 personas que cojones han contratado a lo mejor a 500 esa es la noticia han contratado a 500 a tiempo completo ya está no hay más noticias porque continuamente todas las empresas como es lógico a los trabajadores se les termina el contrato es que yo creo que también tiene mucha gente mucha gente de estos walk creo que tienen la idea del funcionario ¿no? de que todos los trabajadores son funcionarios funcionarios ya vamos se sacan las oposiciones o se sacan el examen y échate a dormir poco menos el funcionario pero bueno al menos hace como funciona aquí en España esto es una cosa impresionante impresionante como les gustan los enchufes a esta gente como se les nota bueno que vosotros lo paséis muy bien con los videojuegos yo me lo cumpliría así precisamente con tu dinero llegale a mi lobo ya ya si que lo pasáis vosotros muy bien Nintendo no ha despedido a nadie Nintendo como se ve en la noticia ha contratado un número significativo de gente a tiempo completo y esto es basura es basura es la manipulación típica de la prensa que lo pasáis muy bien con los videojuegos hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego con los videojuegos